Bien, ahora vamos a iniciar sesión y luego comenzar una reunión utilizando K-InviteCaps, herramienta de videoconferencias. Para hacerlo pulsamos aquí en este espacio Join Now. Si te encuentras en el navegador de Google Chrome o de Mozilla Firefox, dale los permisos para utilizar el audio, tu micrófono y tu webcam. Ya se encendió mi videocámara, lo puedo apreciar en mi equipo y esperamos un momento para que se conecte con el servidor de K-InviteCaps. A continuación observamos una interfaz en la parte superior derecha en donde se indica la versión de K-InviteCaps. Luego un menú de herramientas en donde encontramos el cronómetro o el tiempo que transcurre en esta sesión. Además un botoncito para compartir, otro botón para enviar un feedback, un botón de ajustes, un botón de correo o indicar a otros contactos, Un botón para cerrar la sesión o hacerla privada, otro botón para agregar videoconferencias utilizando el teléfono, este botón para compartir chat, este botón para abandonar la reunión, la hora de mi equipo o la hora actual, el nombre del usuario, el botón cerrar sesión. Por defecto en el centro aparece una imagen de mi cámara que está transmitiendo en tiempo real, en la parte inferior el botón para utilizar el audio, es decir silenciar el micrófono y el botón para dejar de compartir video. Nosotros vamos a dejar de compartir el video para no ocupar mucho ancho de banda y quedarnos con el micrófono encendido, ahí lo observamos. Explorando entonces esta interfaz, si pulsamos en el botón share, que es el primero del menú de herramientas y damos un clic, aquí nos permite compartir nuestra pantalla o dejar de compartir. Además arrastrar y soltar cualquier archivo, por ejemplo una presentación, que es lo que vamos a revisar en este momento. Como decíamos entonces, hemos pulsado el botón compartir en la que podemos compartir la pantalla o dejar de compartir. También podemos arrastrar y soltar algún documento, por ejemplo una ppt. Hemos seleccionado un archivo en ppt, le decimos abrir y observamos que inmediatamente dicho archivo está cargando. Podemos darle los permisos para permitir que se descargue y también permitir que los demás conferencistas puedan controlar dicho archivo. Basta con marcar ambas casillas. Entonces vamos a pulsar ahora en presencia. Esperamos unos segundos para que cargue la presentación. Se activan unas flechas direccionales en la parte superior y este botón con aspa es para cerrar el documento y dejarlo de compartir. Entonces aquí podemos compartir la herramienta y el archivo que hemos subido. Bastante práctica y sencilla de utilizar Kine by Kines. Ahora nos vamos a los ajustes. Y al dar un clic aquí encontramos en configuración el nombre del usuario. Podemos agregar un título, un idioma. Vamos a ver si nos permite español. Aquí está. Entrada de video por defecto, entrada de audio por defecto. Esto es para poder localizar la cámara del equipo y lo mismo poder localizar el audio o el intro con el equipo. Lo mismo pasa con los speakers o altavoses. Incorporarse a la conferencia con audio silenciado por defecto aparece ya predeterminado. Y le decimos aplicar para poder configurar entonces nuestras preferencias de usuario. Observamos que en la parte izquierda está el box. Esto quiere decir que puede ser seguramente compartido con este repositorio de archivos. El siguiente botón es para invitar a otros, vía correo. Viene por defecto la URL del enlace para la reunión. Le decimos copiar y le mandamos por correo a nuestros contactos para invitarlos o compartir en nuestra red social del Facebook, por ejemplo. El siguiente botón es para bloquear la reunión. Y al estar bloqueada solamente lo haremos de forma individual. Por defecto aparece desbloqueado. El siguiente botón es para agregar conferencia. Si pulsamos sobre el tipo Zoom. Por ejemplo, queremos agregar tipo Zoom. Lo único que nos pide es colocar el ID de la reunión en Zoom y le decimos conectar. El siguiente botón es para el chat. Damos un clic y habilitamos el espacio del chat y así puede comunicarnos con los participantes que se conecten. Observamos la hora en tiempo real. Este botón, si damos un clic, nos permite ver en pantalla completa la presentación sin mayor dificultad. Si pulso en el botón escape de mi teclado, salgo de la pantalla completa. Observamos entonces que en el espacio inferior se ha habilitado el audio y deseo encender la cámara y compartir video. Como lo estoy haciendo ahora, lo puedo realizar. Puedo poner una manito para enviar una reacción. Y se despliegan esta serie de opciones. Que seguramente en el chat deben aparecer también para compartir. De esta manera estamos conociendo la interfaz que presenta Kine by CapEx. Herramienta de videoconferencia gratuita que nos permite, como hemos demostrado, subir un archivo, activar el audio, la videocamera. Es una herramienta gratuita hasta 6 participantes logran ingresar, como lo hemos descrito, en las características de esta herramienta de Kine by CapEx. Soy Willem de Gazo Muro y seguimos compartiendo herramientas web 2.0. Esta herramienta Kine by CapEx nos permite realizar reuniones en tiempo real. Con hasta 6 participantes. Y como hemos demostrado en este video, hemos podido subir un archivo en PPT, realizar los ajustes del audio de la videocamera y también activar el chat. Entre otras características y ventajas que ofrece Kine by CapEx. Soy Willem de Gazo Muro, compartiendo herramientas que nos pueden ser útiles para nuestra actividad docente. Gracias. Gracias.